Muy buenas tardes, somos todos los que son Camilo Medina Peñola, hoy estamos con un Chevrolet Cruze realizando un mantenimiento de fugas de aceite. Encontramos una fuga de aceite en el cárter, ya la corregimos, pero a su vez hicimos una inspección minuciosa sobre que otros repuestos estaban dañados, encontrando este soporte de motor con daño. Como se pueden dar cuenta, el soporte de motor tenía el daño, no se había dado cuenta, o sea, ¿qué síntomas presentaba su soporte de motor para que la gente vaya sabiendo cuando arranque, cuando fuene, siente un golpe fuerte? Ese es el síntoma. Posteriormente de eso, vinimos a mirar lo que corresponde al sistema de pastillas, porque el señor dijo que quería que le revisáramos también, encontramos que las pastillas estaban en este estado, como se pueden dar cuenta. Y tienen que ser así, como se pueden dar cuenta. Adicional a esto, no se puede dar cuenta uno de ciertas cosas sin desarmarlas completas para revisarlas aquí así. Como se pueden dar cuenta, ya se habían partido las pastillas y en cualquier momento se quedaba sin asbesto. Entonces, ¿qué recomendación hacemos a la gente? Mantenimiento de fenómenos preventivos, más o menos, cada cambio de aceite de revisión, porque cosas como estas pueden pasar en pastillas que tengan más cerámica, que estén más altas. Estamos para servirle. Recuerden que en el perfil principal encontrará nuestra dirección, nuestra ubicación y a su vez, nos podrán localizar vía WhatsApp. Muchas gracias.